Hoy cuando encendí la tele y vi que estaban reprimiendo a la 197, la Gendarmería sacó a patadas en el horto a los del Partido Obrero, como bien merecido lo tienen, me sentí por primera vez que cada peso de los impuestos que pago vale. Quiero felicitar que la putié un año y medio a Bullrich, al fin se decidieron. Y escucho a Navarro cuando vengo que dice, esto lo hicieron para los que lo votaron. Y claro, Navarro, por eso ganó. Los que votamos a Macri, no queremos más ni a los quineristas, ni queremos más a los piqueteros, ni al Partido Obrero, ni a los desestabilizadores, ni a la CGT, ni a ningún solete de esto que vive desestabilizando a los gobiernos democráticos como hicieron con Alfonsín, con De la Rueda y con Macri. Sí es Navarro, todavía no te enteraste que ganó por mayoría. Y es más, Navarro, ¿no viste el sábado la marcha multitudinaria? Sin Omnium, sin Cholipán, sin Prevenda, sin Planes, sin Plata, de gente que apoyamos a Macri. Sí, Navarro. Tanto les cuesta darse cuenta que perdieron, que la gente no soporta malos piquetes, que cada palazo en el lomo de estos negros, nosotros disfrutábamos y cantábamos gol en casa, porque estos negros nos cagaron a palazos durante 12 años el auto, las posibilidades de laburar, las posibilidades de estudiar, las posibilidades de hacer todo, de pagarnos impuestos para que estos negros de mierda vayan con la bandera del orto esa a cortar Panamericana. Estamos muy felices, por lo menos en lo que a mí me respecta, que voté a Macri. Cada vez que veía que bajaba un machete de la policía, yo ponía el himno nacional. Es duro decir esto, es jodido, por supuesto, pero es más jodido lo que vivimos durante 12 años, que nos rompieron las pelotas sistemáticamente. Imaginate vos cómo debe estar la mujer del muerto en la ambulancia, que no pudo pasar por los piquetes de estos reverendos hijos de puta. Imaginate cómo debe estar el pobre tipo que iba a laburar y le mearon el auto, se lo cagaron a palazos, se lo rompieron. Imaginate cómo debe estar la gente a las que entraron a afanarle, le violaron a las hijas, se le prendieron fuego. Imaginate cómo debe estar la gente que dejó la casa 24 horas, se la tomaron y no la recuperó más. Pero sí, Navarro, nosotros lo votamos, te juro por Dios, lo votamos. No porque nos caiga simpático Macri, ni porque nos guste la hechicera, ni porque seamos felices con Antonia. Lo votamos para ver esos palos. Al fin vimos los palos, Navarro. Al fin vimos que los están cagando patadas en el horno. Y la movilera que mandaste, que le decía al gordito este, como es que se llama, el que está con Burrits, este, bueno, Bursaco, ¿hacía falta reprimir? Sí, sí, te lo contesto yo, sí, porque ¿sabes qué pasa? Esos al cornoque no entienden más palabras que el golpe, porque son bestias, porque ellos se manejan con el golpe, porque cuando pasas te caigan a trompadas, te escupen y te mean, porque ese es el diálogo de ellos, ¿no entienden diálogo? Sí, Navarro, queridos compañeros, yo te quiero, pero sí, reprimieron, reprimieron, Navarro, gracias a Dios, le tiraron gas en lacrimógeno, los cagaron a patadas, a palazos en el lomo, los corrieron como animales. Sí, Navarro, así se dan cuenta que la ruta es para pasar para ir a laburar y pagar los impuestos para que ellos puedan seguir boludeando. Sí, Navarro, sí, eso es lo que queríamos, eso es lo que votamos, eso es lo que apoyamos, eso, y te digo más, Navarro, cada vez, cada vez que pase un patrullero y quede un chorro con un arma en la mano, muerto al costado de la ruta, más votos para Macri, porque estamos podridos. Hay una generación argentina que está podrido de la mentira de los quines, de la mentira de Navarro, de la mentira de los progres, la mentira de los populares, estamos hartos, chicos, tenemos los huevos por el piso, gracias a Dios que reprimieron, gracias a la oposición, va a ser algo peor todavía. Los camioneros en pedo se van a seguir llevando puestos manifestantes y van a morir por culpa del pueblo obrero, por culpa de Varadel, por culpa de todos estos hijos de puta que viven instigando a la violencia. Tenemos un país pacífico, más vale un palo bien pegado como los chicos. Un cachetazo pegado a tiempo, lo saca de la droga, lo saca del afano, lo saca de la calle, un correctivo. No digamos violencia, Navarro, violencia es lo que llevan ustedes, violencia es llevarse la plata de los pobres, violencia es afanar el país, violencia es castigar a los periodistas y los actores que por no pensar iguales no podían laburar, violencia es castigar a todo el mundo y tratarlos de facho, de gorila, de misógino. Eso es violencia, Navarro, esto es una pavada, es un hecho callejero, Navarro, es un hecho callejero y además una cosa, cuando cruzar la calle ahora mirá para los dos lados, ya no se puede cruzar más la calle con los ojos cerrados porque estamos viviendo por primera vez en una república. Yo apoyo Macri, este es el Macri que yo voté, decime facho, decime gorila, decime hijo de puta, decime solete, pero yo estoy feliz, ¿qué querés que te diga? Después de 14 años, hoy es el primer día que respiro ganas de pagar los impuestos. Este es el país que yo necesito.